Muy buenas amigos, espero que anden muy pero muy bien. Como que no van a apreciar, tenemos una nueva aquí, señor. Miren lo buena que está esta figura. Qué bien, hombre, ah. Es así. Me acabo de dar cuenta que si bien es el décimo video que subo al canal, y el primero, atención, desde que YouTube me aprobó el partner. Así que ahora finalmente voy a ser millonario. Volviendo a lo que les decía, me doy cuenta que si bien es el décimo video que subimos al canal, todavía no hice una formal presentación del laburo que estuvimos haciendo con la ARMY en Instagram, acá en la plataforma de YouTube, digamos. Por lo cual se me ocurrió que estaría bueno hacer un video introductorio, una especie de bienvenida al canal, que de paso voy a poner en este video, así lo hago más largo y puedo aprovechar más la monetización. Video introductorio en el cual se habla un poco del laburo que hacemos con la Alpedo ARMY, y qué es lo que van a poder encontrar en este canal de YouTube. Así que, marche video introductorio. Te los mandan por WhatsApp, los ves en Facebook, Instagram o YouTube. ¿Te hacen morir de risa? ¡No! O simplemente no podés creer la locura que acabas de ver. ¡El cerrojo va tú atrás! Enseguida los compartís y ya formás parte de la cadena de viralidad. Yo venía pusteando como un campeón. Es que aparecen por todos lados y algunos hasta te pegan sus frases, las cuales terminás repitiendo de manera casi incontrolada. O me vas a decir que nunca te tiraste un... ¡Te la tomaste toda, chingüengüenza! O un... ¡Esto no es coca, papi! Pero, ¿alguna vez te preguntaste quiénes son las personas que están detrás de los videos o memes más virales? ¿Cómo son sus nombres? ¿De dónde son? ¿Qué estaba pasando cuando grabaron el video? ¿O simplemente saber si están bien? ¡Uy, gonorrea! ¡Ay, man, arroba! ¡Ay, cámaras, arroba! Estas son algunas de las preguntas que en Alpedo nos hacemos bastante seguido y que, junto con Alpedo Army, nos proponemos a dar respuesta a través de una exhaustiva investigación que casi siempre finaliza con el hallazgo del buscado de turno. Todo esto gracias a los dotes para la investigación que tiene la Army, que la verdad no tiene nada que envidiarle al mismísimo FBI. Por eso, si alguna vez te preguntaste quiénes son los protagonistas de los videos o memes más virales, tenés que sumarte a la comunidad. ¡Abuela, la que madre! Eso sí, prepárate para poner a prueba tus habilidades para investigar. Una vez que el protagonista del video viral fue encontrado, el próximo objetivo es conseguir un saludo para toda la Alpedo Army. Obviamente, a veces lo conseguimos y otras veces no. Por lo cual, ya que estamos dando una especie de introducción a lo que es el laburo de la Alpedo Army, me gustaría compartir con todos ustedes algunos de los saludos que fuimos consiguiendo en estos ya casi 8 meses de búsquedas épicas. Si bien no protagonizaron una búsqueda épica en sí, fueron encontrados por la Alpedo Army. Estoy hablando de este video bastante, bastante viral, en el cual dos personas están manteniendo una especie de conversación. Digo especie porque a uno de los dos, la verdad que no se le entiende nada. Y no, no son Guanchope Ávila y el Diego después de una gira. Se trata de Axel y su tío Carlos, aunque podemos decir también que el video tiene dos protagonistas más. La bebida, la cual especialistas del Alpedo Army afirman que no es coca. Y por otro lado, la codiciada campera del tío. Con Axel tuve la oportunidad de hablar más de una vez por Instagram y actualmente hablamos por Whatsapp. Conseguimos el saludo, aunque todavía me debe el saludo con el tío. Un saludo para todos los seguidores de la página El Pedo. Este es el coque, papi. Nos vemos pronto. Saludar a la cabra. La voy, decíle, ya voy. Ya voy, ya voy. Le dará papi una foto con... Llamalo a papá, llamalo a papá. Papi. Llamá, hacelo, hacelo con la mano. Ten, ten. Acá. Sí. Si bien Mariana fue la protagonista de una de las primeras búsquedas épicas que hicimos con Alpedo Army, el saludo de ella llegó hace poco. Les cuento que este video igualmente guarda un secreto que muy poca gente sabe. Pero eso se los voy a contar en otro video. Buenas, soy Mariana, la chica que se cae al agua con el vestido de 15. Quería dejarles un besote a todos los seguidores de Alpedo. ¿No? Ah. Casi me olvido. ¿Se acuerdan del atendedor de boludos? Es más, hice un video hablando de él en los clásicos virales de Crónica TV. Atiendo boludos. ¿No te das cuenta de que atiendo boludos? En el video les contaba que no teníamos un saludo de él y que esperaba que lo consiguiéramos. Aprovecho para contarles que lo conseguimos y el saludo es el siguiente. Un saludo para todos los muchachos de Alpedo, del atendedor de boludos. Atención que con Alpedo Army no nos achicamos, cruzamos las fronteras y también tenemos búsquedas épicas internacionales. Como es el caso de Mogo, el mexicano que se hizo viral con sus famosos mensajes de amor. Mogo también formó parte de una búsqueda épica del Alpedo Army. Lo encontramos y también se copó con el saludo. Hey, qué onda, un saludito hoy para la raza de Alpedo de Argentina. Les mando un pinche abrazote desde acá, desde México. Y aquí ando nomás chiquiándome un cigarrito. Quisiera que fuera un cigarrito de tus besos, mi amor. También de México es Andrea Maramara, más conocida como la chica del pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. La chica de verdad nos gusta el pollo frito. Pollo, pollo, polla. Esta oda bizarra al pollo frito tiene actualmente más de 23 millones de reproducciones en YouTube, solo con dos de los videos que se han subido. Les cuento que surgió como una audición que hicieron Andrea con su amigo Rancés para formar parte del canal de YouTube colaborativo llamado Freeway. Si bien Andrea y su amigo no fueron seleccionados, la verdad que su video se convirtió en todo un fenómeno viral. El saludo de Andrea para la ARMY es el siguiente. Hola a todos, mi nombre es Andrea Maramara, la chica del pollo frito para los que no me conocen y quiero mandarle un saludo a todos los seguidores de Alpedo. A la chica de verdad nos gusta el pollo frito. Pollo, pollo, polla. Hoy es el triste día donde se nos va uno de las familias. Que sin duda fue una gran mascota. Descansa en paz, Chimuelo. Chimuelo, uno de los más virales del año 2019. Renato, su dueño, es de Chile y también le envió un saludo al Alpedo Army. Hola, soy Renato Barrera, dueño del difunto Chimuelo. Y nada, le quiero mandar un gran saludo y un abrazo a todos los seguidores de Alpedo. Un abrazo que estén bien. Paraguay también dijo presente en las búsquedas épicas del Alpedo Army y llegó con un saludo de la protagonista de esta joyita. A mí me sobra plata, 10.000 guaraníes en mi casa. Ella es Maritza y la verdad que su saludo se lo debo al youtuber paraguayo Alex Express que fue quien me puso en contacto con ella. Maritza actualmente vive en Buenos Aires y el saludo para la ARMY es el siguiente. Hola, muy buenas noches. Un saludo a toda la gente, a todos los seguidores de Alpedo. Le mando un gran abrazo a todos y que nunca le falten los 10.000 guaraníes en su casa. Las búsquedas del Alpedo Army también cruzaron el océano y dieron con Alba, stripper profesional española, protagonista de este video. Un saludo muy grande para los seguidores de Alpedo, de parte de Alba Chiquelatina. Hola, hoy os voy a enseñar a hacer twerking. También de España es nuestro amigo Jairo, este niño que se volvió viral con su tutorial acerca de cómo bailar twerking. Jairo actualmente tiene otros videos virales, pero este puntualmente fue el que lo llevó a ser buscado por la Alpedo Army. El saludo es el siguiente. Y un gran abrazo para los seguidores de Alpedo. Sois unos máquinas y muchas gracias por ver mi video y gracias por seguirme y todo ese rollo. Y por último me gustaría terminar esta sección de saludos al Alpedo Army con dos de mis saludos favoritos. ¿Favoritos por qué? Por la buena onda que le pusieron al momento de hacerlos. Vale, que me cago quemando. Bueno, la cámara querías. ¡Y sacame fotos! ¡Qué pelotudo que sos! Cortito, pero le gustó a todo el mundo como Micho... Como les venía diciendo, él es Claudio y el saludo para Alarmi es el siguiente. Un saludo para los seguidores de Alpedo. Bueno, y este ni necesita presentación. Uno de mis favoritos y el saludo de Joaco es el siguiente. Bueno gente, les mando un saludito a todos los seguidores de Alpedo. Gracias por la buena onda. Soy Joaquín, el del clip de la abuela. Les mando un saludo enorme. ¡Ah, abuela! ¡Me asustaste de nuevo! Bueno, esta fue una especie de video introductorio a lo que es el mundo de las búsquedas épicas del Alpedo Army. A todos aquellos que no nos sigan en Instagram y que tengan ganas de participar de la búsqueda o ver más o menos de qué se trata, los invito a hacerlo. Van a poder encontrar el link seguramente acá abajo. Si les gustó el video, los invito a darle like. Y si te gusta más o menos de lo que va a ir el canal, te invito a suscribirte. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!